Hola a todos, les invitamos a disfrutar con nosotros de esta interesante historia. Bienvenidos. Durante su historia, Bolivia ha protagonizado varias de las guerras más importantes de América. Sin embargo, ha sido parte de conflictos menos conocidos, como el que la enfrentó con España en 1866. Todo comenzó en 1863. Desde ese año, una serie de incidentes entre España y Perú desencadenaron un conflicto primero entre ambos países y luego entre España y Chile. En esos momentos, el nombre de Bolivia ya empezó a aparecer en esta historia. Así, en mayo de 1864, la Bolivia presidida por José María de Achá ya expresó su apoyo a Perú tras la ocupación española de las Islas Chincha, ocurrida poco antes. Meses después, en octubre, el gobierno de Bolivia presentó un proyecto de ley para auxiliar a Perú en la guerra. A continuación, ese mismo mes, Bolivia y otros países americanos protestaron por la ocupación de las Chincha. Luego, un año después, en octubre de 1865, el nuevo gobierno boliviano presidido por Mariano Melgarejo, debido a disputas territoriales con Chile, en lugar de apoyar a este país, declaró su neutralidad en la cuestión hispano-chilena. Solo unos días más tarde, comenzaron las acciones bélicas entre España y las dos repúblicas del Pacífico. A continuación, en diciembre, chilenos y peruanos firmaron un tratado de alianza ofensiva y defensiva contra España, al que tiempo después se sumaron Ecuador y Bolivia. En este último caso, a finales de enero de 1866, después de acabar con ciertas disputas internas y tras cambiar su postura respecto a Chile, las autoridades de Bolivia ofrecieron unirse a peruanos y a chilenos contra España. Días después, el 10 de febrero, Melgarejo promulgó un decreto de adhesión a la Alianza de Chile y Perú. En esos momentos, los peruanos ya estaban intentando que Bolivia se colocara en estado de guerra con España y que cerrara el puerto de Cobija a los buques españoles. El 10 de marzo, los peruanos ya tenían preparados 1.500 rifles y dos cañones para entregar a los bolivianos. Poco después del día 19, bolivianos y chilenos firmaron un tratado por el que Bolivia se adhería formalmente a la Alianza Chileno-Peruana. En este tratado, se acordaba una alianza ofensiva y defensiva para repeler la agresión española, así como la unión de las fuerzas navales de los firmantes. En el caso de Bolivia, al carecer de fuerzas navales, ponía a disposición de Chile su ejército, su tesoro y sus recursos, con el fin de que se salve la dignidad y autonomía de la América del Sur. Luego, el día 27, Belgarejo decretó el cierre del puerto de Cobija para los buques españoles y para las naves neutrales que proporcionaran recursos a la escuadra española. Además, se advertía que todo aquel que colaborara con los españoles sería tratado como monarquista y tratado con el máximo rigor. En esa misma época, Perú y Bolivia acordaron el tránsito de tropas bolivianas por el territorio peruano de Tacna en dirección a Arica y que allí se embarcaran hacia Cobija para resguardar este puerto de una posible agresión española. Sin embargo, los peruanos pedían que este contingente fuera más numeroso de lo que los bolivianos pretendían. Luego, en abril, Belgarejo decretó una amnistía a todos los exiliados políticos de su país con la condición de servir a la causa americana y defenderla y salvarla de la injustificable agresión armada con que el gobierno español trata de subyugarla. En ese mismo mes, los peruanos sugirieron a los bolivianos fortificar el puerto de Cobija con cañones para defenderlo de los españoles. Aunque se dejaba de manifiesto que Perú, tras artillar el Callao y Arica, ya no tenía cañones sobrantes para entregárselos a Bolivia. Sin embargo, poco después se dio orden en Perú de entregar dos cañones y municiones a Bolivia. En esas mismas fechas, los peruanos alistaron en Arica 100 bayonetas y 150 espadas para ser entregadas a Bolivia. También en esa época, concretamente el día 11, peruanos y bolivianos firmaron un tratado semejante al firmado en marzo entre Chile y Bolivia. Poco después, el día 13, se conoció en La Paz que el puerto chileno de Valparaíso había sido bombardeado por la escuadra española el 31 de marzo. Según las noticias de la época, ese hecho causó una gran indignación en el pueblo y en el gobierno boliviano, produciéndose una manifestación en la que ondearon las banderas aliadas y se pedía vengar con sangre española aquel espantoso crimen. Más tarde, el 14 de mayo, tras conocerse en Bolivia el combate ocurrido en el Callao el día 2, cuya victoria se adjudicaban los peruanos, el presidente Melgarejo decretó que en adelante ese día sería día cívico en Bolivia. Días más tarde, el 1 de junio, Melgarejo promulgó otro decreto. En esta ocasión, se reglamentaba el corso contra España. Así, en el artículo primero, podemos leer. Se autoriza a los corsarios de Bolivia para que puedan perseguir y apresar a las naves españolas, sean de guerra, corsarios o mercantes. Lo mismo que a sus cargamentos ya en alta mar, ya en aguas y puertos de la república, o de sus aliados ya en aguas y puertos enemigos. Sin embargo, para entonces, los buques españoles ya hacía días que habían abandonado aquellas costas, acabando así de facto la guerra. Semanas después, el día 23, Melgarejo decretó la entrega de una medalla a los vencedores de la batalla de Aptao ocurrida el 7 de febrero y a los del combate del Callao del 2 de mayo. En dichas medallas aparecía el rostro de Melgarejo y las leyendas Bolivia a los vencedores de Aptao y Bolivia a los vencedores del Callao. Dos meses más tarde, en Chile, se presentó un proyecto de ley por el cual, por su actitud durante la guerra, se confería a los presidentes de los países aliados, entre ellos Melgarejo, el título de general de división del ejército de Chile. La siguiente noticia que tenemos sobre esta guerra son del 11 de abril de 1871. Ese día, gracias a la mediación de Estados Unidos, se firmó en Washington el armisticio entre los aliados y España. Sin embargo, aún hubo que esperar al 21 de agosto de 1879 para que Bolivia, ya durante la Guerra del Pacífico, firmara en París la paz con España, acabando así una guerra que duró de Iure 13 años y en la que Bolivia no efectuó ni un solo disparo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y comenta con tu opinión o cualquier sugerencia.